Oye, ¿y estos incordios de aquí? Hombre, estos son nuestros invitados. ¿Cómo que incordios? Lo único que incordia quieres tú. Ah, pues me voy. Tenemos aquí a nuestros invitados de hoy, después del circo y todo esto. Pues ellos son Danza Invisible. Ah, pues perfecto. Ya los conocía. Hombre, han dado que hace un año que va a llenar. Pues aquí los tenemos, dentro de un rato nos van a tocar una canción. Y ahora les tenemos que hacer una entrevista. Ah, ¿sí? ¿Y qué les decimos? Pues, tres preguntas. ¿Cómo se hacen las entrevistas? Con preguntas. Pues yo empiezo y le pregunto a él, el sombrero que es el cantante. ¿Cómo estamos? Eso. Buenas tardes. Hola. Bienvenidos. ¿Qué ha pasado? Buenas tardes. Encantados de teneros aquí. Tenemos Aza Invisible aquí. ¿Veis que son los más guapos? Le tenéis que contar un secreto. Yo hace un año y pico que aguanto a este tío y ya estoy harto. O sea, estoy harto. Y vosotros lleváis casi diez años juntos y seguís juntos. ¿Hay algún secreto o es que os lleváis muy bien, sois muy pacíficos, coincidís en todo? Porque estoy harto de este tío. No sé, no tengo ni puñetera idea. No, sinceramente no. La verdad que creo que básicamente es que somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues, tampoco en ningún momento se nos ha ocurrido la posibilidad de cambiar y tal. Estamos contentos los cinco juntos. Pensamos que, bueno, que todos además podríamos evolucionar de manera similar, ¿no? Y que, bien. Yo creo que hay algo de más que aquí tú. O sea, que seis secretos secretos no hay ninguno, ¿no? Es que también, o sea, también estamos radicados en torremolinos, ¿no? A lo mejor no tenemos el mismo contacto con, no sé, con un montón de músicos y de gente que a lo mejor podamos tener acá en Barcelona o en Madrid o en cualquier otro lado, ¿no? Que quiere decir que no hay nadie que siempre cizaña por ahí, ¿o qué? Exactamente. Exactamente. No, yo que sé, que sencillamente que estamos muy tranquilos aquí, que por qué cambia si estamos los cinco juntos, ¿no? Pues bien. Pues fantástico, oye. Nos vamos a mudar a vivir juntos, ¿vale? Bueno, pero tú me preparas los huevos. Perfecto. Oye, ¿y qué le veis más futuro? ¿A los ritmos de los islatinos o al rock and roll de siempre y tal? Bueno, yo es que tampoco creo que se trate de mayor futuro o menos futuro, ¿no? Es que hoy en día, o sea... Dentro del mercado que ahora. Sí, bueno, no, tampoco nosotros nos lo planteamos. O sea, a nosotros particularmente nos gustan muchísimo todos los ritmos cálidos, ¿no? O sea, no solo los ritmos latinos, sino los ritmos también africanos. Nos gusta muchísimo la música africana. Y de todo modo yo pienso que hoy en día el rock ya no es lo que era, ¿no? El rock es un estilo que se ha dedicado a mutar, ¿no? A coger influencias de todos lados, ¿no? O sea, ahí está David Birney ahora flipando haciendo un disco de salsa. Sí. O alguien que de pronto dice, bueno, pues coge una canción con influencia afrocaribeña, como podemos ser nosotros haciendo Catalina, ¿no? O sea, que tampoco creo que se trate básicamente de una cosa u otra. Bueno, a ver, bueno. Buenas. Buenas. Sí. ¿Y tú quién eres? Yo soy Carlos. ¿Y dónde llamas, Carlos? Llamo desde Palma de Mallorca. ¿Desde Palma de Mallorca? ¿Qué tal las ensayimadas? Bueno, no me gustan mucho, yo no las pruebo. No sabes lo que te pierden, nen. Perdona. Me gusta el chorizo samorano. Bueno, anda que no vas heavy tú ni nada. Oye, ya sabes que hoy tenemos a los Pretenders aquí, ¿no? Sí. Vale. Dinos una canción de ellos. Pero en ti. No, no, no. Esto es fantástico. Como han hecho pocas. Bueno, pues sí. No, dame una pista. Ay, güey. Caray, son danza invisible. ¿Te suenan ahora ya? The Way to Heaven. Sí, sí. ¿Te suenan, no? Como ellos dicen, ¿te acuerdas de su máximo hit, The Way to Heaven? No, no te acuerdas. No. ¡Dalo! Bueno, tío, es que tú no oías la radio, supongo, ¿no? Pero no me suena a mí que aquí los colegas canten eso. ¿Estás seguro que no? ¿Estás seguro que no? A ti, más o menos, ¿qué deben cantar esta gente? A ver. Yo qué sé, Catalina. ¡Hombre! ¡Catalina! Pues ya está, hombre. Es el nombre de la profesora de matemáticas, que le tengo mucho cariño. ¿Ah, sí? Oye, un momento, aprovechando lo de Catalina, por favor, ¿nos podéis explicar quién es Catalina? A ver si nos enteramos. Bueno, Catalina viene de una canción antigua andaluza, ¿no? Le decían al sol, le llaman Lorenza, a la luna Catalina. Y todavía allí en Andalucía decimos mucho, cuando pega muchos doce, dice, uf, vaya Lorenzo que pega hoy, ¿no? Sí, sí, hay que igual. A ver, ya 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 nos hemos enterado. Lorenzo. Oye, José Carlos. O sea, que es la luna, Catalina. Ya nos hemos enterado, ¿sabes? Que Catalina es la luna. ¿La luna? Sí. Oye, te vamos a dar algo, ¿eh? Sí, la vamos a dar algo. ¿Qué quieres? A ver, ¿qué tenéis? Pues te podemos dar un Wallman. Te podemos dar otro Wallman o un Wallman, lo que quieras. ¿Y Wallman no tenéis? ¿Cómo? ¿No tenéis un Wallman? Mira, te vamos a dar un Wallman, hombre. Te vamos a dar un Wallman. Está hecho una fiera, que nos rompe el teléfono y todo. Bueno, Carlos, nos vemos. Y si no nos vemos, que sea por tu culpa. Oye, ¿qué? Que no, que no. Podríamos dar un saludo a la peña, ¿no? No, no, no. Ya lo han mandado. ¿Y qué puedo escoger? Escribe cartas, que correos no tienen trabajo. Bueno, no veas. Oye, mientras nos preparáis esto del Catalina... Nosotros nos vamos a tomar un refresco. No, hombre, no. No quisiera ni pensar, que al doblar cualquier esquina, Te volvieras a cruzar en mi vida, Catalina, porque el tiempo ya pasó y ya no puedo darte más nada. Yo te vuelvo a recordar cuando como conchas finas, pero te quiero olvidar cuando me trajo una espina. Y ahora, ¿y ahora qué te voy a dar, si a mi vida te aproximas, Catalina? No quisieran pensar, ni para ti, ni para mí, ni para ti, ni para mí, ni para ti, ni para mí, ni para mí. No, tú y yo, tú y yo, el tiempo ya pasó y ya no puedo darte nada. Ya no puedo darte nada, Catalina, 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 nada. En la esquina de mi vida, en la esquina de mi vida, no me vuelvas a esperar, ya no puedo darte nada. Que a otra calle, que a otra calle, que a otra calle, yo voy a cruzar, Catalina. No puedo darte nada, no puedo darte nada. Ya no puedo darte nada, no puedo darte nada. Gracias.